¡Vaya! 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 ¿Quién te ha usado así? ¿Quién te ha usado así? ¡Vaya! ¿Quién te ha usado así? ¿Le quedas? ¿Quién te ha usado así? Que enanos así... Así... Tan bonita te ves que ahora te vas a encontrar ¿Quién te ha usado así? ¿Quién me gustó a mí? ¿Quién me gustó a mí?